Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer, bien nuevo combate temático, esta vez de Pokémon prehistóricos o Pokémon fosilizados Y bueno, tenía muchas ganas de hacer este combate temático, más que nada porque me encantan los Pokémon fósiles En este combate os traigo un Pokémon fósil de cada generación, a excepción de la primera, del cual os traigo dos Porque ya que de segunda generación no hay ninguno, pues faltaría un Pokémon Así que os traigo dos de primera, ¿vale? Que serían Aerodalty, Lio o Mastar, porque Mastar no puede faltar, es el Fosil Elix, ¿no? Bueno, tenemos a Krali de tercera generación, a Rampardas de cuarta, Carracosta de quinta y Tirantrum de sexta Lo siento mucho por los fans de Aurorus, por los fans de Archeops, por los fans de Armaldo, por los fans de Bastiodon y por los fans de Kabutops A mí, por ejemplo, me gusta mucho Kabutops y me gusta mucho Armaldo Pero, bueno, intentaba hacer un equipo que fuera más o menos competitivo o decente en cuanto a la sinergia que tienen entre ellos Y por lo tanto, este es el equipo que traigo, ¿vale? Ya veré si más adelante traigo los otros Fósiles, pero de momento me quedo con estos, que creo que van a ir muy bien Para hacer un par de combates y ver si consigo ganar o qué Lo malo de este equipo es que es un poco monoteam, ya que todo el equipo es tipo Roca El Nuyvesant Saba es un poco Aerodáctil, a ser volador, porque así puede ganar tipo lucha y demás Pero si no, es muy complicado En fin, contra AVI de México, Chihuahua ¿En serio Chihuahua? En fin, ven a su lucharizar, Shakel, Gudra, Greninja y Kyogre, o Kyogre como queráis Como os digo, siempre son los dos primeros combates que encuentro No hago trampas, empiezo el vídeo y los primeros que grabo son los primeros que salen Tiene dos Ubers, en formato Smogon, tiene a Kyogre en formato normal en cuanto al legendario Pero no parece una rival complicada ni mucho menos Vamos a sacar a Kravili para empezar Carracosta y Tirantrum Vale, con esto yo creo que puede ser un buen combate Y vamos a luchar contra AVI, ahí está, versus AVI No creo que me dé ningún problema, ni mucho menos Pero bueno, quién sabe, a lo mejor el Kyogre ese me parece pasar bastante mal Ahora lo veremos AVI quiere combatir, es un chico, no era una chica En fin, no sé, no sé Sacamos a Kravili Y saca a Shakel Un Pokémon con muchísima defensa Un Pokémon al cual pudo envenenar porque es tipo roca y es tipo bicho Y a lo mejor él también me intenta envenenar a mí Que es básicamente estrategia de Shakel en principio Tóxico, qué raro que yo siempre empiece así Evita el ataque y me envenena sin ningún problema a Kravili En fin, sabía que iba a pasar, estaba clarísimo que iba a pasar O sea, tenía más que asumido que iba a fallar el tóxico de Kravili O sea, tiene 95% de precisión En fin En fin, no pasa nada No pasa nada Vale, no podemos envenenarlo de ninguna forma No pasa nada de todas formas Aunque Kravili este ya sentenciado por el veneno Lo tengo todo planeado porque puedo sacar luego tranquilamente a Carra Costa Hacer un Shell Smash Y ganar al Shakel sin ningún problema También tengo a Tirantum detrás Que también tiene Danza Dragón Ya alguien puede hacer lo que quiera Tóxico Y por fin envenenamos al Shakel Un Shakel el cual seguramente tenga descanso para recuperarse Y hace acoso para que no pueda escapar Curioso, vale Es la estrategia de acoso Pensaba que no Vale, no puedo cambiar ahora por el acoso a Kravili Por lo tanto puedo meter trampas rocas Hay recuperación Y bueno, haré un poco de time style con este Shakel Aunque realmente el time style me está haciendo él Pero bueno Hasta que... Bueno, hasta que se muera Hasta que se muera no Hasta que pueda cambiar y sacar a Tirantrum O a Carra Costa Acosarido a Kravili Me están acosando a un Kravili Es impresionante Me acuerdo cuando era pequeño Que pensaba que los ojos eran los de arriba Y luego descubrí que eran los de abajo Y dije Un equipo con un map bonito Es impresionante En fin Trampa rocas Ahí está Ya tiene el campo de rocas para 3 Pokémon Shakel hace red viscosa Y me reduce la velocidad de todo el equipo que pise en el suelo Por lo tanto De todos Porque todos mis Pokémon tocan en el suelo No tiene ninguna habitación Ni tipo volador Ni nada así Y ahora básicamente voy a hacer recuperación Para recuperar los PS Esperar que este Shakel haga descanso Y así poder ganarlos Y así poder ganarlos Bueno Si hacer Vamos No sé Recuperación Venga Recuperación Hace protección Supongo que esperaba que le pegara de alguna forma Se ha equivocado totalmente el rival Obviamente Que es un Pokémon que se caracteriza mucho por su ataque Con mucho giga drenado Pero por lo demás No se caracteriza mucho por tener Ataques especiales O ataques físicos muy potentes Ni mucho menos Y ahora el Shakel O hace descanso O me deja ganar la partida Porque yo puedo hacer recuperación todo el rato Al fin y al cabo Y también pierdo mucha vida por el veneno Pero puedo recuperarme Cosa que él parece que no puede hacer Supongo que ahora Hará descanso en el siguiente turno Y podría cambiar Y sacar ya A Tirantrum O O a Caracosta Voy a haberlo hecho ahora Pero hay que ir a un turno más A ver que sucede Vamos a hacer recuperación Acoso No hace descanso Este 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 Shakel Por lo tanto voy a cambiar ahora Y voy a sacar a A Caracosta Voy a sacar a Caracosta Y probaré A ver si Si lo puedo derrotar Porque de todas formas Se va a buscar hacer protección ahora Y si no hace protección Se queda muy muy mal de vida Me puede envenenar Bueno no puedo cambiar Claro por el acoso Pero se acaba ya ¿No? ¿O qué? O nunca se acaba el acoso Déjame ya en paz Por favor Déjame cambiar a Caracosta No puedes cambiar En fin No me deja cambiar Pues nada Otra vez recuperación El Shakel hará descanso Si tiene descanso Por última vez lo digo Si no se morirá Y el acoso Este no tiene sentido Entonces Lo que me está haciendo Acoso Vale Pues otra vez acoso Es súper eficaz Clary recupera PS Y Y bueno pues Shakel O duermes ya O no sé que intentas De nada te lo digo O sea Si me quiere matar a Clary Muy bien Pero es que Clary No sirve para nada más Se queda con muy poquitos PS Se ha liberado del acoso Kravirin Podemos cambiar Podemos sacar a cualquier Pokémon No creo Ni mucho menos Que haga Tóxico Y en el caso que O sea Si hace descanso Sacamos a Caracosta Y lo mentiramos De un ser es más Vamos a sacar a Caracosta Aunque me reduzca la velocidad Con el Red Viscosa Así también recupero El contador de Tóxico Para que no me quite Tanta vida el veneno Ahí está Caracosta Y Me baja la velocidad Con Red Viscosa Y Shakel Usa acoso Para que no pueda cambiar Lo siento por ti Pero ya es demasiado tarde He cambiado Espesa del acoso Y Shakel muere Bueno Ahora tengo a Caracosta Adelante Frente a cualquier Pokémon Que pueda salir No he metido Shell Smash No tengo La hierba blanca Hierba blanca O hierba mental Hierba blanca Me parece que sí Porque La tengo no más tarde Va a ser un repetido objeto Como sabéis Me saca Charizard La mitad de la vida Con Con la trampa rocas Y sinceramente Yo creo que de una Quaget Podría Podría derrotarlo Sinceramente Pero claro Es complicado Porque si es Charizard y Y Que solamente lo sea Me meta el sol Aquaget sea más flojo Y de un rayo solar Acabe con Caracosta Y el Rondocorazo Me baja mucho las defensas Y tampoco pretendo Que me pase esto Voy a hacer Aquaget Voy a intentar Confiar en que sea un manco No es un manco Pero es como os digo Si hubiera hecho Si el smash De un rayo solar Me hubiera matado Sin ningún problema Voy a sacar El Kravili ahora Pero Pero Prefiero hacer Aquaget Quitarle un poquito de vida Y ya está Se quilla Me baja El ataque De Aquaget Que ya es suficientemente flojo Porque ni siquiera tengo El rompecordaza activado Le quito Nada, no Basura Ya sabía que no lo mataría Ahí está Y meter un rayo solar Que acabara con Caracosta Sin problemas Que estaba todo Vamos Super Era clarísima Esta estrategia Era claro que iba a hacer esto Rayo solar Caracosta Tiene mucha defensa No tanta defensa especial No lo puede aguantar Ni mucho menos Y cae Ante Charizard Y Bueno Pues no ha podido ser Tenemos a Tirantrum detrás Tenemos al Kravili El cual Bueno El Kravili si que puede aguantar Muy bien Contra Charizard Le puedo meter El Roca afilada Y acabar con él Ya que Bueno no hay ningún problema En acabar con Charizard Porque De un rayo solar No me mata Y de un Llemanada Tampoco creo Espero que no Avalancha Perdón No Roca afilada Avalancha Vamos a hacerle Avalancha Y hacer respiro Para recuperar PS Bueno Kravili Ya sé que tienes Poquito ataque especial Ataque físico Perdón Pero confío en ti Para que de un Roca afilada Que es por 4 Acabes con Charizard Por favor Por Stab Acaba con Charizard Por favor Ahí está Si con Yanmega Acababa con los Charizard En el VGC del año pasado Con Kravili Tengo que acabar también Sin ningún problema Con los Charizard Comeramos PS Con Kravili Detrás Ya solo le queda A un Pokémon Contra 2 de los míos Me da pena Porque Caracosta No ha podido hacer nada Yo quería que luchara Y decir a Xeles más Y ya está Pero no ha podido ser Y saca a Gudra Perfecto Porque tengo a Tirantrum Detrás Y por Stab Y tipo Dragual Le puedo quitar mucha vida Aunque él también A mí Vale Vamos con Tóxico Una vez más Para quitarle un poquito Más de vida A este Gudra Hace Onda Tóxica Que no tiene Stab Ni nada No me va a matar a Kravili Me quita muy poquitos PS Tóxico Esta vez no falla Y Gudra Se queda envenenado Vale No sé qué pretende Gudra Sinceramente Si O sea no sé cómo me quiere matar Porque yo tengo recuperación Y Y me pega un golpe muy fuerte ahora O no puede matarme Porque yo tengo recuperación No sé Yo no me lo puedo poner veneno En este turno Porque se ha reseteado Perdón El Contador del año Y como os digo Yo puedo hacer recuperación Y salvar a Kravili Por lo tanto Bueno Hace Rayo Hielo El cual Bueno Pues me va a quitar más vida Seguramente Obviamente Mejor que Que Lona Tóxica No sé por qué ha hecho eso Teniendo Rayo Hielo No lo entiendo Porque me afecta mucho A ser planta Y Y al ser Roca Bueno Al ser Al ser planta Solo a ser roca No porque solo tipo tierra Y nos queda Tirantrum Vale Nos queda Tirantrum Contra Gudra Yo creo que no es necesario Ni siquiera hacer Danza Dragón Contra Contra este Gudra Porque Para qué ¿No? O sea Si lo ganamos igual Es tontería Es tontería del todo Vamos a A usar El Garra Dragón Y yo creo que con esto Se acaba el combate Sin ningún problema No se quiere más rápido Supongo que Tirantrum Es más rápido que Gudra Es más rápido Gudra Que Tirantrum Me mete un por Dos Perdón No un por cuatro Y perdemos El primer combate Tirantrum Un tío no es conseguir Aguantar contra Gudra No lo puedo ni creer En fin Pierdo contra Abby No me lo puedo ni creer Es increíble Pero es primer combate Y toca buscar Un segundo Vamos a ver ¿Quieres guardar El último vídeo De combate? No 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 Ha salido muy mal La partida Soy muy cabreado Y nos queda Aero, Dactyl Omastar Y Rampardos Vamos a buscar Otro combate Esperando que esta vez Salga mejor Esperemos Por favor Te pido Juego Que el combate Vaya mejor En este caso Y veremos Quien es el El rival Bueno el rival Quien es el Contra quien luchemos Eldran Avon Francia Poitou Charentes Vale Bueno Pues Gengar Tiene poco Un sin objeto Madre mía Lucario sin objeto Ese no lo uso Gengar Tirant Tirant Perdón Lucario Talonflame Electivire Y Galate Vale Vale, vale, vale Pues empezaremos 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 Con Nomastar Rampardos Y Aerodact Vamos a empezar así Con los tres que faltan Por sacar Y vamos a confiar En que Bueno, no sé En que vamos a confiar Porque el tipo Roca Es un tipo Vamos, que todo mi equipo Lo tiene Y que cualquier Igual con dos dedos De frente Sabe que me puede ganar A partir de ese tipo Con un poco de lucha Lo que sea Saca Ectoplasma Que es Gengar Además su nombre Francés Original es Ectoplasma Justamente Y sacamos a Omastar Omastar El cual tiene Shell Smash Y esta vez Si que tengo Una hierro blanca Así que vamos a empezar Con Rompecoraza Lo malo es que Este Ectoplasma Si no es Mega Pokémon Va a tener La banda Focus Y me va a fastidiar Muchísimo Muchísimo Porque no puede matarlo Con el siguiente movimiento Y esto me fastidia Vamos Es que Increíblemente Y hace Onda certera Ectoplasma No Mega evoluciona Me va a quitar Bastante vida Con el Onda certera Por no decir Toda la vida Y Omastar Cae también Estoy muy cansado De como mis Pokémon De tipo Roca Muelen Además a mi Y a una certera Me falla siempre Y a él Obviamente No le ha fallado Porque es así de guay Así que nada Vamos a sacar Aerodáctil Que tiene nervios Y no puede comer Ninguna valla Obviamente No tiene vallas Vamos a Mega evolucionarlo Y vamos a hacer Bueno Pues golpe aéreo Que yo creo que puede ir muy bien Para matar A Ectoplasma Ya que tengo Stab Y bueno No resistente Al tipo volador Gengar tampoco Así que Vamos con golpe aéreo Que con el ataque que tiene Aerodáctil Es más que suficiente Para ganar a Gengar Con la poquita defensa Que tiene este Y ahí está No No está Increíble Se le da un golpe aéreo Por si cambia Y no consigo derrotarlo De un golpe aéreo En fin Tenía vida a esferas Y se suicida Alucinante Alucinante Pero que no Que tenga defensivo O que pasa O sea Ya sé que el golpe aéreo Tiene poca potencia Pero Aerodáctil Tío Yo confiaba en ti Yo confiaba en ti Aerodáctil No consigo entender Que ha pasado Saca A Tirano Thief Vale Que es Tirana y tal Tirano Thief Bonito nombre Tirano Thief Se ha saltado Naturalmente a la arena Espero que no sea Españuelo elegido Este Tirantilitar Vamos a hacerle Aquacola Y por favor Por lo que más quieras No sea Españuelo elegido Te pido solo Que no sea Españuelo elegido Porque si lo eres Aerodáctil está perdido En fin Mega evoluciona Tirantilitar Eso no es Españuelo elegido Vale O sea Que ya sabemos Una cosa más Mega Tirantilitar Pero con Aquacola Aunque no tenga esta Te voy a quitarle Bastante vida No derrotarlo Pero si quitarle Bastante vida Aquacola De Aerodáctil Y mitad de la salud Bueno Esperaba un poquito más Pero bueno Roca afilada Que no falla Acaba con mi Aerodáctil Y solo me queda Un Pokémon Otro fósil Contra dos Pokémon Bueno Nos queda Rampardos Un poco Que tiene mucho ataque físico Pero ya está No tiene nada más Rampardos Va a costar muchísimo Acabar con Tirantilitar Perdón Rompemold se activa A ser tipo Roca Por suerte No se ha afectado Por la tormenta de arena Y tiene Banda Focus Como veis aquí Por lo tanto Bueno Puedo salvarme Gracias a esto Con la Banda Focus Tengo Terremoto Así que vamos a hacer Terremoto Para acabar con el Con el Tirantilitar Esperemos No Esperemos no Es mucho más rápido Tirantilitar Que Rampardos Pero de aquí a Lima Es rápido Obviamente Es mucho más rápido que yo Me va a dejar Con un PS Ahí está Se activa la Banda Focus Le mato con Terremoto Pero le queda un Pokémon Rampardos es muy lento Y no puede hacer absolutamente nada Así que aquí se va a acabar el combate Qué pena Ahí está O sea que se cae Se cae Se muere Tirantilitar Y Rampardos consigue ganarlo Pero no puede hacer nada Contra el último Pokémon Sea lo que sea Porque es que es muy lento No sé qué Es un Slowbro Porque también mataría Pero no sé No es que no No puede hacer nada Un Lucario con Puño Bala Me mataría No me acuerdo que más Pokémon tenía Pero da igual Lo que sea Que no puede hacer nada Blanfussard Que es Talonflame Si no tiene prioridad Talonflame Puedo meterle el Rocafilada Sí Pero es que da igual No va a salir para nada Me meterá Pajarosado Si quiere Y con un PS O sea un PS me lo quita como quiera Da igual Así que aquí se acaba Este combate temático Es Pokémon Fósiles Esperaba que me saliera mejor Pero ha salido bastante mal Por desgracia Y nada Vamos a esperar Que me pegue este Talonflame Que parece Que tiene miedo O algo No sé Que quiere Talonflame Mátame Y ya está No te voy a hacer nada malo Tú eres más rápido que yo Y no sé Qué horas de respiro Para trolearme Y dejarme ganar No sé No lo sé No lo sé En fin Yo me voy despidiendo ya Como os digo siempre Proponete en los comentarios Nuevos equipos ¿Vale? Para hacer en combates temáticos Ahí están Pájarosados Efectivamente Y nada Yo me despido ya Como siempre os digo Like si me gusta este vídeo Suscribidos para más Dale like a los equipos Y vamos ya a los fósiles Que te lo agradecerán Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima He perdido